Es ilusionante ver la energía y el tesón de estos emprendedores que con su esfuerzo sacan adelante sus negocios y con ello a sus familias y tienen un impacto positivo en las comunidades en las que están. Es una verdadera lección de vida el conocerlos. Y uno se da cuenta de que tenemos que invertir en ellos, darles la oportunidad, sobre todo a las mujeres, especialmente, porque no solamente con ello conseguiremos cerrar la brecha de género, sino contribuir a un verdadero desarrollo económico y social. Y eso es lo que hacemos en la Fundación Microfinanzas de BBVA, apoyar a emprendedores vulnerables, sobre todo, 725.000 en Perú, 2,7 millones en América Latina y un 60% de ellos son mujeres y de cada 10 personas que salen de la pobreza desde el año 2015, gracias a los microcréditos de la Fundación Microfinanzas, 7 de esos 10 son mujeres. Por eso la OCDE ha reconocido a la Fundación Microfinanzas BBVA como la entidad filantrópica más importante de ayuda al desarrollo en Latinoamérica y la primera también a nivel mundial en equidad de género.